No, María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque me adoro grita mujer Ella me dijo ya te queré, ya te soñaba mi corazón Si por la noche ella te esperaba porque te ha dado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le entregaba mi corazón Porque es que era mi morenita y le te soñé a la primación María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu laño rojo Querido pelo, querido cuerpo, quiero más lindo que de tus ojos Venga mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ella te esperaba porque ha tardado mi dulce amor Ya me le tiras con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita con la lindosa siempre care María, María María María, María Elena, María María linda morena Mari María, María Elena Mari María, linda morena Mari María, María Elena Mari María, linda morena Quiero ver con tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Querido pelo, querido cuerpo Pero marido tiene tus ojos Ya me sentiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre seré Mari María, María Elena Mari María, linda morena Mari María, María Elena Mari María, linda morena Mari María, María Elena Mari María, linda morena 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 Vamos a borrar ¡Oye! ¡Párenme!